Luego es que el tema es que hay mucha gente que se acerca conmigo genuinamente preocupada porque es gente que quiere saber si yo juego básquet, que pues sí, soy alta, mide 1.90 sin tacones y si obviamente uso tacones, pero es como raro que anden preguntando que si juego básquet no es tantito específico. Será que se perdió a alguien como del equipo nacional? Aquí en los noticieros necesitamos encontrar una persona de reemplazo que sea alta, una mujer transgénero, ojalá básquet. Es raro. O sea, yo no ando por la vida pensando a mira esa Lupita está bien chaparrita. Jugar a minigolf, pero bueno. Hey, gente, que tal sean ustedes? Bienvenides aquí a mi canal en YouTube. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y este es nuestro espacio para darnos amor y cariño, para merdiar a gusto y de vez en cuando cambiar nuestro fondo virtual, porque todo esto se está grabando en un foro en Los Ángeles en frente de una pantalla verde donde los lunes hacemos roja un show para merdiar al gusto y para darnos un abrazo en vivo. Si están por ahí los lunes, caigan. Y donde los domingos en la noche tenemos degustación de recetas de cocina preparadas a la cooking mamá, donde la gente ganadora también le pedimos que se vistan como si fueran parte de cooking mamá para preparar los platos y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal para levantar las mejores preguntas que tengan ustedes para dejar y también de paso leer los comentarios. Todos, todos, todos. También hay comentarios muy bonitos. Gracias por dejar su amor y cariño aquí y con tiempo comienzo a acumular esos comentarios en un documento que voy guardando en mi escritorio para que a lo largo del mes o del año pueda entonces acumular suficientes escritos como para poderlos mandar imprimir y luego pasar todas esas hojas por una trituradora, no porque quiera destrozar sus comentarios. Esos van a seguir acá en YouTube, sino porque todo ese papel después de pasar por la trituradora se puede repaquetar como parte del material decorativo para fiestas. Ahorita en la Navidad que se acerca el Año Nuevo, gracias a sus comentarios, vamos a poder tener una cantidad infinita de confeti para aventar en todas las fiestas de la cuadra en esta celebración de fin de Año Nuevo que yo llamo Roja Responde. Vámonos con sus preguntas. Pregunta a Juan Arias Ofe, cómo harías tú para llevar esto de la diversidad al rubro de la arquitectura? Primero que todo voy a nomás asumir Juan que eres arquitecto, pero lo digo porque es una pregunta de nicho. Siento que lo que quieres preguntar con tu pregunta, corrígeme si lo estoy leyendo mal, pero siento que estás preguntando acerca del tema LGBT y pues, si hay que hablar de eso y ahorita voy para allá, pero también quiero hablar acerca de justo el cómo la arquitectura en sí puede discriminar. Y lo digo porque una de las cosas que se le olvida a la gente que lidia con el rubro de la diversidad es que la diversidad es nada más y nada menos que diversa. Hay una cantidad inmensa de variabilidad que la gente a la hora de hacer diseños arquitectónicos sean para proyectos inmensos como para cosas pequeñitas en la casa. Se les olvida por pura conveniencia que los cuerpos son diversos y eso de paso no solo sucede en arquitectura. La verdad es un problema que tenemos de la producción en masa de básicamente cualquier cosa donde en algún momento tienes que tomar alguna decisión acerca de qué tipo de estándares vas a respetar y cuáles no hicieron de pura chance no entran en ese estándar. Hey, te jodes. Te lo digo como una persona que mide 1 90 sin tacones. Y si te dijera la cantidad de edificios, baños, espacios públicos y privados donde yo entro y me topo básicamente haciendo un cosplay accidental de Gandalf. Así está muy, muy chido tu baño. Si no, 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 no. El techo está bien cool. O sea, wow, super liso. Pero de nuevo, no necesariamente es culpa de la arquitectura en sí, solamente que muchos arquitectos deciden random respetar ciertos estándares de altura, de anchos de puerta, de largos de corredor y todavía ni siquiera estoy considerando cuando de plano ignoran que hay gente que no camina. Entonces hay que darle algún modo alterno a la gente para poder literal entrar al edificio. En una época cuando llegué a vivir a México viví en esta zona que hoy en día ya no la considero tan chida, pero todavía al sol de hoy me da un chingo de raros recuerdos boniculeros. El cómo era la entrada a mi edificio en este sector de la ciudad para la gente que no sabe que es Santa Fe. Básicamente es un sector empresarial de estos que son medio periféricos a la ciudad, pero es que en últimas ya quieren ser parte de la ciudad y están como medio anexados, pero no. Pero es donde entonces dieron permisos para hacer edificios magnánimos a comparación de lo que se hace en otros lugares de la ciudad. El caso es la sección moderna de la Ciudad de México o algo así. Y yo llegué a vivir en uno de estos edificios que como estaba en una zona lejos de la Ciudad de México, quien sea que diseñó ese edificio, no tuvo ningún problema con planearlo para que tú llegues en coche. Por supuesto, claro, obviamente si hay bienes atacados de llegar en coche o que dejando de lado que no, no todo el mundo anda en coche. De hecho, yo camino mucho en esa época. Ya me encontrará con todo tipo de problemas para entrar a mi propio edificio, porque resulta que mi edificio no tenía entrada peatonal. Toda la gente que quería llegar al edificio tenía que pasar por una garita, una puerta de estas como de barrita que se levanta y saludar, así como si estuvieran en cosplay de automax. Solamente que vengo al lobby del edificio y pues por supuesto que una cosa así va a afectar más a la gente que no maneja que a la gente que sí maneja. Entonces es hasta potencialmente clasista el comentario del arquitecto o la arquitecta que diseñó ese edificio. Y esto de entrada ya es un tema de la diversidad en la arquitectura. Pero volvamos a esto de los cuerpos que me apasiona un poco y evidentemente es parte de mi vida porque trans y porque merda. Volvamos a ese tema de los estándares y como algunas personas deciden diseñar cosas para otro grupo específico de personas. Yo sé que tiene que haber a veces un target. Queremos que ciertas personas de cierto modo de vida use este producto o este edificio o este espacio arquitectónico. Pero el punto aquí es que parte del motivo por el cual hay tantos como errores de discriminación hacia cuerpos por parte de la gente en arquitectura es porque en la carrera de arquitectura tampoco hay una presencia muy diversa. Me es lo más normal del mundo conocer a arquitectas que al sol de hoy todavía traen este discurso, que es un discurso muy válido y evidente de cómo todo el mundo la trata diferente por ser la arquitecta y que no, que no puede ir a la obra porque las mujeres en la obra que es esto, que siempre se sorprende que hoy le das órdenes albañiles. Como así también son seres humanos, tanto las arquitectas como los albañiles o las mujeres albañiles. Supongo que el tema es que si desde cómo se educa y se enseña la arquitectura no hay un trasfondo diverso, entonces la gente que se va a graduar de eso también va a replicar estas técnicas que no son diversas de diseño y de desarrollo. Ya sé, hay un punto feminista que pueden ustedes creer en él o no de cómo los edificios en sí son símbolos fálicos, pero como una mujer con falo, yo no sé exactamente si esto es algo en lo que yo quisiera creer que tenga que ser un punto feminista o que represente alguna forma como de comentario en general. Dejando eso de lado, no dudo que si hay más de un hombre que no tuvo ningún problema con diseño en un edificio alrededor de sus genitales, pero eso es otro tema. Más bien hablemos de la cantidad de modos en los cuales los diseños arquitectónicos como que no toman en cuenta a la mujer. Por ejemplo, en un mundo lleno de misoginia donde la mujer en la oficina desafortunadamente sigue siendo un caso nuevo. Crean o no hay un sinfín de problemas con el hecho de que se estén diseñando oficinas abiertas para la gente que no sabe las oficinas abiertas, son estas oficinas anti boomer o pro milenial que básicamente ponen a todo el mundo como al mismo nivel que en últimas me parece desde lo social bonito. Todo el mundo está aquí, nadie está encerrado ya en su oficina súper especial de esquina, sino que compartimos el espacio. El tema es que si tú eres una persona que solo con llegar a la oficina ya estás expuesta, vas a necesitar tantitas áreas seguras o tantitas divisiones para que no te sientas observada todo el día. Pero vaya usted a decirle a un arquitecto súper hiper moderno que está haciendo la oficina completamente abierta para todo el mundo, que las mujeres se sienten expuestas en ese espacio a ver si cambia su diseño. Bueno, capaz el problema aquí no es con la arquitectura, sino con la misoginia en la oficina. Ok, pero también, por ejemplo, resulta que no más por esto de la variabilidad de cuerpos estadísticamente hablando, las mujeres perciben tantito más el frío que los hombres. Debe de haber un sinfín de motivos. Ahorita no me quiero clavar a discutir en esto. A lo mejor es porque literal faldas, pero quiero que consideren que si más mujeres sienten frío, pues te comparto que hay un real problema documentado de cómo muchos edificios se calientan con el sistema interno de temperatura a un estándar que se impuso de acuerdo con una cantidad de estudios que se hicieron alrededor de cómo se comportan varios cuerpos. Y entonces técnicamente la temperatura de los edificios está puesta detrás de lo que salió de esos estudios. No más dejando presente que en esos estudios nunca hubo una mujer presente y válgame Dios que algún arquitecto tome esto en cuenta. No vaya tú a cambiar el diseño de algo así porque las mujeres sienten frío. Y luego lo más rudo de todo esto hay que decir algo acerca de cómo se está planeando el diseño urbano, porque tenemos metido en la cabeza que las ciudades se tienen que diseñar de tal modo que tenemos las oficinas en un lugar y del otro lado tenemos los espacios para que la mamá y sus hijos se queden en casa porque ahí está el súper y la yoga y la vida del suburbio con el parque y las oficinas están por allá todas serias con la comida aquí abajito para la gente súper efectiva y demás. Y si yo sé, se pueden quedar los papás en la casa y esto no es culpa de la arquitectura Ophelia, eso es culpa de la misoginia en general. Puede ser, pero ahora pensemos cuántas decisiones se toman alrededor de este supuesto rol de la mujer en qué espacios, de qué zonas de la ciudad. Y lo digo porque si de puro chance tú fueras un hombre en una familia homo parental, o sea, hay dos papás y te cuento cuántos baños vas a poder conseguir con cambiador de pañales para tu chiquita y luego te cuento el mierdero que se puede generar si alguno de esos dos hombres entra con un bebé al baño de mujeres, porque eso está el cambiador. Hablemos acerca del por qué hay baños de hombres y baños de mujeres. Bueno, una pequeñita lección de historia bien rápida. Los baños de mujeres existen porque originalmente en la época de la fábrica, cuando se estaba comenzando a decir vengan a la ciudad, cuando se le está comenzando a decir a la gente vengan a la ciudad a trabajar, pero solo los hombres, las mujeres quédense en casa porque son más débiles. Según entonces crearon estas políticas clarísimas para excluir a las mujeres de las fábricas, como por ejemplo les prohibían de entrar al baño. Si puedes venir a trabajar si quieres, la ley me dice que puedes, pero yo no te quiero acá. Entonces ni el baño ni la comida y tú haces lo que tienes que hacer y te va a ser motivo por el cual feministas de primerísima ola fueron quienes consiguieron a mucha honra los primeros baños para mujeres y que entonces tenían consideraciones diferentes porque evidentemente las mujeres juegan videojuegos en los baños y los hombres no o algo así. La leyenda de que las mujeres necesitan un baño sigue existiendo y lo digo porque pregúntenle a cualquier persona y todo el mundo insiste que los baños de los hombres son los más sucios. Si ustedes de puro chance conocen a alguien que trabaje en el rubro de la limpieza, vayan y pregúntenle si esto es verdad. Spoiler, no lo es. Pero el punto es que al no tener baños compartidos, entonces los hombres no se les enseña que deben de respetar a las mujeres hasta en el baño. Resulta que se asumía que los niños eran naturalmente violentos, que no es necesariamente verdad. Todo eso se cría, se educa, se enseña, pero es que a los niños de verdad que no se les pone límites. Y entonces volviendo al cuento de cómo incluimos la diversidad en la arquitectura. Bueno, te preguntaría yo en algún diseño tuyo o en algún diseño que conozcas o en algún rubro de la arquitectura no más como consideran los baños. O sea, si lo piensan, los baños de hombres tienen hardware para aceptar a toda la población humana. Y ojo que aquí estoy hablando de baños. Qué otras cosas habrá por ahí que se están diseñando para hombres y para mujeres? No lo podría hablar acerca del tema LGBT, porque este tema de los baños en particular yo sé que es un tema caliente. Por ejemplo, existe la leyenda de que las mujeres trans entramos a los baños a violar, que hace muy poquito una empresa public relacionista en Estados Unidos se confesó que fueron quienes crearon todas las noticias falsas para sembrar ese mito y ese miedo y se confesaron porque armaron tremendo desmadre. No hay estadísticas que comprueben que las mujeres trans entramos al baño a violar. De hecho, hay estadísticas que comprueban lo contrario que mujeres trans que entramos al baño nos golpean, nos sacan y en un caso muy famoso de algo que sucedió el año pasado o antepasado, asesinaron a una mujer trans por entrar al baño. Pero la gente se para en sus pestañas para defender lo que debería de ser el rol de la mujer, donde por lo general los roles de la mujer son como la versión de dieta de lo que sea que se le da al hombre. Aún los diseños no dudo que hay todo tipo de cosas que están literal pensadas con género en mente que hace que las cosas sean muy injustas. El tema de que hay que separar a los hombres de las mujeres de los baños porque es que llegan los violadores. Ignora que los violadores son violadores, o sea que a esas personas no les va a tener un aviso que dice solo mujeres. Y si se trata acerca del pudor y de que me van a morbociar estas cosas, no crean que por el hecho de que ustedes entraron a un baño separado automáticamente entraron a la zona del celibato. Si ustedes les escandaliza el concepto de un baño sin género, porque la gente se va a volver muy loca, solamente les voy a decir que esto ya existe en muchos lugares del mundo. No necesariamente comparte una gran campaña LGBT, aunque a veces si no, esto existe en su centro comercial favorito y se le llama baño familiar. Te invito a que consideres la diversidad de cuerpos a la hora de ver cómo se planean las cosas. Hay que entender que el diseño bonito deja de ser bonito. El momento que alguien no pueda subir la escalera para entrar al hotel o lo que sea. Pero bueno, espero con esto responder tu pregunta. Pregunta Antulio Tinoco que cómo es esto que la piña te come a ti? Algo que dije en un video en vivo donde comentaba acerca de él, porque en este canal le tengo tanto gusto a las piñas que de nuevo un pequeño mini repaso cuando hacemos show en vivo y alguien deja donativos, abrazos financieros o un poquito de amor y cariño. Nos damos las gracias poniendo emojis de piña en el chat y entonces de repente aparecen solo piñas y lo celebramos solo porque si de dónde viene esta costumbre es completamente robada. Yo la usaba cuando hacía show en conjunto con las pixel bits, otras streamers bien cool, youtuberas super cool del mundo de los videojuegos a quien amo con todo mi corazón y quienes ya tenían la costumbre de poner piñas en el chat, porque resulta que Eric Cabrego Cat Power es muy fan de las piñas. Le gusta la piña y a mí también. Y entonces cuando yo comencé a hacer mis streams solita con más frecuencia, mucha gente se quedó de la audiencia del show de Cat y usaba las piñas. Entonces ahora las piñas quedaron heredadas acá, como las piñas llegaron a mí por literal robo y como del otro lado yo soy improvisadora teatral, pues cada show se me ocurre cualquier tipo de estupideces para justificar del por qué nos gusta poner las piñas ahí. De entrada existe esta leyenda que es completamente real de cómo las piñas están en altísima escasez ahorita. Entonces ponemos los emojis de piña porque tenemos que celebrar lo último que nos quedan las pobrecitas. Pero luego también en un show en vivo comenté que la piña, así como tú te la comes, también te come a ti y es muy único eso. Si bien yo sé que gracias a la implodí una cantidad ridícula de mentiras innecesarias en el marco de la comedia, por supuesto. En este caso en particular esto es una historia real. La piña como fruta tiene esa como muy curiosa característica que a medida que te la comes como que sientes que tu boca se comienza como a desgastar un poquito más. Ahora no me quiero clavar mucho en este tema, pero quiero nomás recordarles a ustedes que yo soy una persona que vive con anos. Me entiendes, yo tengo un muy mal sentido del olfato. Las cosas no me huelen casi que nunca. Algunas cosas sí, pero por consecuencia, la gran mayoría de la comida no me sabe a mí y esto es una potencial inmensa tragedia que yo no la vivo como tragedia. Para mí es una divergencia, es como ser dal tónica del sabor. Entonces yo me crié con esto y no extraño la gama completa de colores del sabor de las cosas, aunque sería súper chido algún día poderlos ver. Pero bueno, pero en eso comentaba yo en vivo que parte del motivo por cual me gusta comer piña es porque como la piña te come a ti más que el sabor, la sensación de comer piña es muy única y pues bien que podrías pensar viendo a una piña de cerca que tiene que ver como con su estructura como fibrosita, que a lo mejor te está jalando o algo así. Pero la verdad es que presente en la piña hay una enzima que se llama bromelina, que si mal no estoy viene del tallo, pero también con el tiempo la topas presente en toda la piña en sí y la bromelina es una enzima que solita por su cuenta digiere proteínas. Entiéndase si es verdad que a medida que tú comes la piña, la bromelina en la piña te está comiendo a ti de vuelta. Ahora no se preocupen porque luego cuando la piña llega al estómago, pues los ácidos del estómago destrozan esas enzimas. De hecho hay una leyenda de cómo la gente que trabaja con las piñas tiene como que malas huellas dactilares, porque no más de levantarla tanto y estar como tan expuestos como la bromelina que rodea a las piñas y con el proceso de estar trabajando con las piñas, hace que como que el tejido de sus dedos se alice un poquito. Pero esto es una leyenda, capaz si hay gente que trabaja con piñas, que tienen las mejores huellas dactilares del mundo. Lo que sí es que la bromelina, por ejemplo, es un muy famoso ablandador de carne. Y si le dan el tiempo suficiente a la bromelina para actuar en la carne, la va a hacer como papilla, como puré. Y si lo piensan, técnicamente esto podría pasar con nuestros labios. Evidentemente nos comemos la piña más rápido de lo que esto puede suceder y sanamos en chinga. Pero bueno, me gozo mucho, mucho, mucho este pequeño dato de la ciencia, que es de esas cositas tontas que le añaden tantito de sabor a mi stream. Pero bueno, coman piña, gente, es una fruta chida y divertida. Aún en la pizza. En fin, un pequeño video respondiendo a algunas de las preguntas que me dejan acá. Y si de puro chance quieren, quieren de verdad que les respondo una pregunta que han dejado acá y sienten que ha sido completamente ignorada, aunque las leo todas. También estoy muy abierta a que me digan tipo en un DM que mucha gente me escribe por DM o en público. Oferia, puedes levantar esta pregunta de verdad? Yo creo que en la gran mayoría de los casos puede hacer un valiente intento de levantar su pregunta, sino más sienten que la dejaron ahí y que no pasó por atendida. Pero para todo lo demás, sepan que el motivo por el cual me gusta hacer este ejercicio es porque quiero vivir este canal tanto para mí como con ustedes. Este canal vive porque ustedes vienen a ver mis videos y agradezco eso desde el fondo de mi corazón. Motivo por el cual quiero devolverles a ustedes el cariño y el amor y la apreciación. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video y ya saben, cualquier cosa dejen ahí su besito, su amor o su cariño en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!